Y bienvenidos a nuestro segmento El Rebusque, donde gente de trabajadora y luchadora sale adelante. El día de hoy nos encontramos en la comunidad del Playón, en la carrera 29 con secta y 30. Y conozcamos al protagonista del día de hoy y vamos a ver. Él vende un delicioso jugo. A ver, cuéntanos, ¿qué vendes tú? Buenos días. Acá vendemos guarapo de caña con limón. ¿Cuál es tu nombre? Nilsson García. A ver, cuéntame qué tiempo tienes haciendo este tipo de trabajo y cómo tomas la decisión de hacerlo. Yo empecé hace seis años en Medellín. Hace seis años comencé, que allá en la ciudad de Medellín se vendía mucho el guarapo de caña. Entonces se dio la oportunidad de dar con este trabajo. Y hasta el día de hoy que se convirtió como en mi trabajo, en mi profesión y en lo que me gusta hacer. Entonces se consigue lo que es el limón, la caña y ¿cuál es el proceso para realizar el jugo? Todo se consigue acá. Todo se consigue acá. La caña se consigue en el puerto. Donde traen el plátano, el pescado, traen la caña, la materia prima. Y los limones se compran acá mismo. El producto es muy básico. Caña y limón. Y nada más, natural, 100%. Se muele la caña al limón, se le agrega hielo para que el jugo esté frío y ya nada más. A ver, tiene mucha receptividad la gente. ¿Le gusta a la gente de Chocuana venir a tomar el jugo? Claro, mijo. Es que este jugo es muy bueno. Eso es muy tradicional acá en esta tierra. Todo el mundo consume la caña. Ahora, la pregunta del millón. ¿Da esto como economía? ¿Como rebusque? Sí, claro. Es mi trabajo. Es lo que me gusta hacer. Y me parece que es un buen trabajo. ¿Los precios? ¿En cuánto varían los precios de los jugos? Los jugos siempre tienen de mil. Los jugos hay de mil, mil quinientos y dos mil. Bueno, un mensaje a toda la comunidad. A que sí salgan adelante, que se atrevan a hacer emprendimiento con lo que saben hacer. Bueno, pues hermano, mi consejo para todo el mundo es que sí se puede. Que todo es posible. Que hay que ser berracos en esta vida, camellar con ganas. Ser emprendedores, no conformarse. Y vivir sin límites. Que no se puede en los sueños. Y que todo es posible. Probado y certificado la bebida refrescante del día de hoy. Nuestro protagonista en CNC Noticias y también para el rebusque. Bebida de caña con limón. Y usted la puede venir a probar en el sector Playón Z con esquina. Así que para CNC Noticias, en cámara de Zare Carrillo, les habla Jordi Zarrauceo.